Como una sombra Tú me persigues en cada cosa que toco, tú estás Es tu recuerdo que se aparece en el silencio de mi triste soledad Como una hoja que agita el viento, tus caricias me agitan de placer Cuando recuerdo cada momento que entre tus brazos fui tan mujer Quiero olvidarte, pero no quiero Será mi extraña forma de quererte Porque contigo no fue posible Yo soy feliz con tu recuerdo, nada más Voy a quedarme sola No quiero estar contigo Prefiero tu recuerdo Porque a tu lado no fue posible vivir Voy a quedarme sola No quiero estar contigo Prefiero yo en la soledad Porque a tu lado no fui feliz Quiero olvidarte, pero no quiero Será mi extraña forma de quererte Porque contigo no fue posible No, yo soy feliz con tu recuerdo, nada más Voy a quedarme sola No quiero estar con amigos Prefiero tu recuerdo Porque a tu lado no fue posible vivir Porque a tu lado no fui feliz Voy a quedarme sola No quiero estar contigo Prefiero yo en la soledad Porque a tu lado no fui feliz No quiero estar contigo No quiero estar contigo Prefiero tu recuerdo Porque contigo no fue posible vivir Porque a tu lado no fui feliz No quiero estar contigo Gracias por ver el video.